Muy buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias. Nos faltó... Tito. Roberto o René. Nos faltó René, que es Roberto o René. R-R-R-R-S Sí, faltó René. Se quedó en el oeste. Está bien, bueno. Es la mascota. A veces se olvida. Es un peluche. Comencemos por el principio cómo nace María del Trance. Me interesa saber si se conocían desde antes. Cómo fue que se les ocurrió armar la banda. Los primeros pasos. Empecé yo. Habíamos armado una banda medio rapidito. Se disolvió al toque. No teníamos ni siquiera el nombre. Después se fueron todos. Me quedé yo solo. Y puse un aviso. Me acuerdo. ¿En dónde? Viste que antes se ponían avisos en 2006. Todavía no había tanto internet. No, no había tanto internet. No, no, no. Pusí un fotólogo. Y pasó repoco encima. No, no. Las casas de música. Las casas de música. Antes era mucho más que... De hecho, si estabas sin banda, tenías que ir ahí a ver eso. O en, no sé. O en algún otro lado. Pero en general, el músico que no tenía banda iba a las casas de música. Estaban como los perritos perdidos que hay en las mafeterías. Bueno, eran los músicos perdidos. Ando buscando bajistas, busco guitarristas, bateristas. Pusimos un aviso en un par de ahí del oeste. Y resultó acá venir él. Y apareció él. Que era de loco. Porque nosotros estábamos hallando a 5 cuadras de la casa de él. Ah, solía pasar. Y yo los había visto en vivo también. Claro, la primera formación es como que él nos vio. Tocamos muy poco, pero él nos vio. Y nada, estábamos con otro bajista. Y bueno, quedamos los tres. Y después pasó el tiempo. Con una formación trío, así más rockera. Y después pasó que, a partir del 2008. Nosotros sacamos un disco en el 2007. Interface, un EP. Después de ahí tuvimos un bachecito medio garrón. Sí, sí, un garrón. Se nos incluyó la sala. Tuvimos un par de inconvenientes complicados. Muy heavy. Y bueno, uno de los chicos se va. Quedamos dos, los otros. Y entra un tecradista. Y bueno, a partir de ahí ya como que nos quedamos formados con una formación rara. Porque para lo que es rock no es tan usual tener un baterista, un guitarrista y un tecladista. ¿Y el bajista dónde está? Sí. Bueno, está invitado, digamos. En vivo está, pero no forma, no es parte estable de la banda. Pero es como que está también con nosotros. En vivo somos cuatro. Ah, mira. ¿Y el nombre? El nombre de María Entrance. Viste, teníamos idea. Teníamos una idea del movimiento. Constante. Y no sabíamos cómo nombrarlo. Movimiento Constante para una banda era horrible. Y... 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 Bueno, pero la Marea también es la... Claro, Marea. Sí, sí. En un momento... Claro, más poético por ahí. En un principio quedamos en Marea. Después creo que había una banda española que se llamaba Marea. Sí, no sé el mayor de yo. Este... Y dijimos, bueno, vamos a darle más movimiento a la Marea. Bueno, la Marea no. Para no quedamos morse, ni subir ni bajar. Y dijimos, bueno, vamos en Marea Entrance y así. Así. Y después surgió un poco de unas cosas que había escrito yo que se llamaba Marea Entrance y enumeraba un montón de cosas y quedó el nombre de ahí. La idea es mostrar como evolución constante o movimiento constante o subidas y bajadas constantes. O sea, lo que nos pasa constantemente, esa era la idea de que el nombre reflejara un poco eso. Que las cosas cambian y que nosotros, digamos, parte de nuestra razón de hacer música es que cambie todo. Más que nada por todas las periplesias que contaban, por las que tuvieron que pasar, ¿no? Es re loco porque ya teníamos el nombre y después pasaron otras cosas confirmando que realmente las cosas no cambian. Igual también sucede en la música de los discos porque es como que escuchás los tres discos y hay un cambio. Y que también ojalá que para todos sea tan bueno como para nosotros que cada vez es como evolución, ¿no? Y es eso también, como que es constante hasta la música, ¿no? Sabemos que el próximo disco que hagamos va a ser diferente a este que tenemos ahora. Pero hoy somos esto. ¿Viste? Nos quedamos con las ganas. Hacemos unos diez. ¿Vos sabés que para... siempre nos dicen normalmente la gente que te gusta el tema y que... Che, pero buenísimo el disco, me quedó recorto. Me quedó recorto. Y hay dos... De hecho, nosotros empezamos con el primer formato de P, decimos vamos a hacer seis temas. Empezó el primero, que es lo que hacen las bandas, generalmente salen con un EP por ahí. Y después quisimos hacer como una producción mejor. Bueno, de hecho acá está Martín Carrizo, Lagurón. El disco anterior también estuvo Martín. Y queríamos... O sea, necesitamos darle una... Prestar atención mucho a cada tema. Y nos dimos cuenta que no salía a hacer un disco, ¿viste? De diez, doce temas que nosotros estuviéramos conformes. Y dijimos, bueno, tenemos estos X, vamos a hacerlo y vamos a sacar. Y después lo tomamos como un estético. Dijimos, está bueno. Que se queden en careta. Que escuchen algo y que tengan ganas de escucharlo más. Y nos prometimos hacerlo... Más continuo. Que no pase tanto entre disco y disco. Como para tener algo que ofrecer. Y es muy probable que el año que viene, si todo va bien, y si la pared sigue en trance, nos encontremos grabando otros seis, siete, ocho temas, no sé, lo que sea. Por ahí saldrá un disco entero, no lo sabemos. Pero es como que también la idea a nivel querer, más presupuesto, más hacer toda esa historia. Es como que queríamos hacer las cosas muy bien, pero en el día anterior nos alcanzó para hacer seis temas. Y fue así. Fue una cosa entre elección estética y presupuestario. Y la composición, ¿quién se encarga? Todos. Sí, yo me abrocaro a las letras. Pero en general, es laburo, lo hacemos entre todos. Siempre hay alguien... Con René. No, René, que en vino. Con este chico que vino. Él toca con el iPad. Sí, porque él toca con el iPad en vivo. Lo hizo acá en Headline, cuando vino. Y toca con eso. Y toca con eso también. Y el chabón tiene como, hace poco, integra la banda él. Y se nota eso de que tiene como facilidad en cuanto a lo compositivo, ¿viste? Ya le escuchamos dos o tres cosas y dijimos, che, ¿qué es eso? A ver, vamos con eso. Vamos con eso y empezamos a trabajar con eso. Sí, está bueno porque generalmente venía todo cargado ahí. Y a veces eso te puede pasar. Cargaba en mí y eso pasaba que por ahí... Pasa no, a cualquiera, a los más grosos. Te repetís y te das cuenta que te repetís. Y te molesta, no querés. Deja de ser constante. Exacto, no querés que... Te escuchás y bueno, que haya entrado René, lo que hace es eso, que nos trae como un Iron Man. Es Tito, es Tito. Es Tito, pero suena re raro cuando... Suena René, ¿no? Es como, ¿quién es René? Es el de Calle 3, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está tocando? ¿Y el que la viste ensaya con ustedes? Sí, 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 sí. Es vaguito, pero ensaya, ensaya. Vamos a poner un saludo, vos debes estar escuchando, claro. Pero sí, sí, no, no, está trabajando con nosotros y muy bien y estábamos re contentos porque nos dio como un cambio muy fresco y súper obsesivo al sonido y ahí complementa mucho con nosotros que somos bastante más desordenados y caóticos y él le da un poquito más de brillo a lo que hacemos, está buenísimo. ¿Y cómo cae él a la banda? Porque vos caíste por los avisos, pero... Yo caí por los avisos. Él cae por... Lo conocíamos, a él, sí, a él le cae. Cae, lo conocí. Lo fuimos a buscar a él. Cae. Fuimos a buscar. Justo había dejado de tocar en otra banda. Justo, fue justo. Justo, hace un mes nos habíamos enterado. En la grabación, es re loco porque él entra después de grabar el disco, pero él vino invitado a la grabación del disco. Ah, o sea que más o menos ya lo sabía. Ya lo teníamos en cuenta, sí, ya lo teníamos ahí, le habíamos pegado un ojo y dijimos, obviamente nosotros ya antes teníamos teclaísta, pero digamos que lo veíamos como el ojo y nos gustaba ya de antes como tocaba y todo. Así que sí, estábamos, ahora que está adentro, más contentos todavía. Y para quienes, a partir de esta charla, recién están conociendo a María en trance, descubriéndolos. ¿Qué nos podrían decir de sus influencias musicales? Yo se me gustaría que nos introduzcan un poco en la música que hacen, qué historias cuentan. Uh, y de influencias, bocha. Muchas y varias. No sé. O la propuesta de la banda. Nosotros decimos que hacemos un electro garage, pero porque en general tiene un pulso electro, tiene una cuestión de máquina, de electrónica, pero a su vez se viste que el garage tiene esa cuestión de que está tocado sin importar tanto. Y generalmente la electrónica es fría. Claro, no tiene esa parte. Tiene esa cosa, claro, ese pulso que es muy electrónico, muy derechito. Y nosotros la deformamos en cuestión de llevarlo al humano. Entonces es como meterle un error a la electrónica. Ese sería despojadamente, sin importarnos tanto, y tratar de correr un poco el margen de lo frío, de lo electro. Y todo tocado, digamos, ¿no? Con un pulso muy electrónico. Nico cuando toca parece que generalmente tiene un pulso electrónico cuando toca. En verdad está tocando acústicamente, pero parece que vos lo escuchás ahí, no te das cuenta y parece que tuviera una batería electrónica sonando, digamos. Entonces es eso, es tocar la electrónica y con el error. O sea, agrede y que forme parte de nuestro arte, digamos. Ahí aparece el garaje. Y ahí aparece el garage, que el garage no le importa, toca, aparece lo sucio de la parte electrónica y ahí aparece esa mezcla. Y después influencia, sí, Bjorg. Bjorg, Depeche. Depeche, que se oye, Rey, Rey. Vesna. Sí, Nels. Mal momento. Mal momento también. Mal momento. Total. O sea, escréelo, vengo a escuchar de los niños. Claro, obvio. No sé. Sí, hay un montón, digamos, por ahí más clásicos. Generalmente nos gustan las bandas que hacen la mixtura esa que da veces. Beck. Los que les gusta jugar. Los artistas que les gusta jugar. Experimental. Exacto. Que por ahí no sabes qué estilo hacen. Y saben que te hacen un disco y te hacen un disco y después no sabés. No lo podés encasillar. Esos artistas que son inquietos, esos nos gustan. Hagan lo que hagan.